Saludos, como parte del evento teórico del Caracol 2021, presentamos el panel Defensa de la Identidad desde el Lenguaje. Nos acompaña la doctora Cira Romero Rodríguez, asesora del Instituto Cubano del Libro e investigadora del Instituto de Literatura y Lingüística, miembro de la Academia Cubana de la Lengua y miembro de la Presidencia de la UNED. También la máster Idania Martínez Grandales, doctora honoris causa, metodóloga nacional de locución, miembro de la Cátedra Nacional de Locución, además miembro de la UNED, profesora de la Universidad de La Habana. Vamos a comenzar este panel, que reitero, se llama Defensa de la Identidad desde el Lenguaje. Así lo titulamos y vamos a comenzar desde la Academia. Profesor. Bien, este asunto de la defensa de la identidad desde el lenguaje, a mí realmente me parece muy, muy importante. La identidad es un término sobre el cual se ha hablado mucho, sobre todo en años recientes, se ha teorizado mucho sobre ese término y sin dudas es una denominación, una clasificación cambiante, modificable en el tiempo, que se puede enriquecer muchísimo. Hablamos de la identidad del cubano, que es el caso que nos ocupa, ¿no? La identidad del cubano nos define, y no voy a acudir a lo que define a un cubano, porque todos más o menos sabemos cómo somos, ¿no? Como norma, pudiéramos decir, unos más, otros menos, pero somos cubanos por alguna razón muy definida históricamente, pudiéramos decir. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, creo que sí se impone defender nuestra identidad. Y no porque nos neguemos a usar anglicismo, por ejemplo, términos provenientes del inglés, u otros términos procedentes de otras lenguas, que muchos de ellos ya están aceptados por la academia, la Real Academia Española, que es la que fija las normas para nuestro, para el español peninsular y también para el español que se habla en el resto de América. Pero, sin dudas, el lenguaje, como está en constante evolución, en constante intercambio, y hoy por hoy las tecnologías ocupan un espacio importantísimo en el mundo, bueno, pues, no podemos negarnos a que en Cuba, por ejemplo, al mouse se le diga mouse, como se dice en inglés. Sin embargo, en España no se dice mouse, se dice ratón. Los españoles, hago un paréntesis, son muy defensores de su lengua. En España, por ejemplo, por ley no está permitido exhibir por la televisión y por el cine películas subtituladas en español. Son películas dobladas al español. Es una ley que existe en España. Algo que a mí no me parece muy bien, porque yo cuando oigo una película doblada al español, la rechazo. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hay países, España pudiera ser un ejemplo, pero el ejemplo que digamos más notable pudiera ser Francia, que tienen políticas lingüísticas, ¿verdad? O sea, hay leyes que norman el uso del idioma. España la tiene, otros países latinoamericanos la tienen también, y Cuba la ha elaborado. Ya Cuba tiene una elaborada, digamos, en su forma preliminar, su propia política lingüística, que eso, por supuesto, requiere que se convierta en ley. Pero para que eso se convierta en ley, tiene que pasar un proceso, bueno, que yo espero que no esté muy lejano en el tiempo. Siempre he pensado que el lenguaje reafirma nuestra identidad nacional y los locutores cubanos son un buen ejemplo de ello. Yo he tenido la oportunidad de participar en todos los encuentros científicos nacionales de locución y en tres de los hispanoamericanos también. O sea que he podido escuchar las opiniones que tienen los locutores dominicanos, mexicanos, guatemaltecos, de la locución cubana. Ellos adoran a los locutores cubanos. Recuerdo que en el segundo encuentro científico hispanoamericano en México se disputó la propuesta del día que se debía decidir para establecer el día del locutor hispanoamericano. Los argentinos habían hecho una propuesta, nosotros discrepamos los cubanos, al final se impuso la opinión de los cubanos y se aprobó el 27 de julio como día del locutor hispanoamericano. Y había que ver aquella alegría, aquella satisfacción que sentían los locutores presentes hacia los locutores cubanos. Nos felicitaban, nos abrazaban. Fue una cosa maravillosa. Realmente lo que escuchábamos fue un elogio a la locución cubana. Vamos a continuar este panel como parte del evento teórico del Caracol 2021, Defensa de la Identidad desde el Lenguaje, con la profesora Idania Martínez Grandanes. Ahora vamos a hablar de locución e identidad. De locutora a locutora, en este caso. Bueno, que ella sabe muy bien que el locutor tiene que defender la identidad personal, la identidad del grupo al que pertenece también y, por supuesto, la identidad nacional, pero siempre, y estarás de acuerdo conmigo, desde el respeto a los carnes establecidos por esta profesión en la que trabajamos, que es la locución, que es una especialidad técnica y artística. Y siempre insistimos en esto. Hay que partir de ahí. ¿Por qué? Técnica, porque el locutor tiene que dominar toda una serie de conjuntos de elementos técnicos, como, por ejemplo, el uso correcto de la voz, la importación adecuada de la voz, la respiración, la intonación, el respeto a la fonosintaxis, las pausas de vidas. O sea, hay toda una serie de elementos técnicos que el locutor tiene que dominar, pero también tiene que saber decir con arte. Tiene que ser creativo y original en su exposición oral. Tiene que poner pasiones y emociones a lo que dice. Eso lo hace tan difícil. Y eso también lo hace difícil. O sea, es una conjunción de técnica con arte. Y precisamente en esa unión de la técnica y del arte hay identidad. Hay una diferencia notable entre la manera de decir el locutor cubano y el locutor peruano, el locutor ecuatoriano, el locutor chileno. O sea, nuestra manera de ejercer la locución desde los distintos géneros, ya no solamente desde el punto de vista internacional o del uso de determinados términos, también desde el punto de vista de la profesión como tal. O sea, teniendo en cuenta los géneros de la locución, hay más ritmo a veces. Hay una velocidad más rápida entre la manera de decir de un locutor peruano, por ejemplo, o de un locutor ecuatoriano. Hay más rapidez, más velocidad. Nosotros somos un poquitico más moderados, más suaves en nuestra manera de decir, más mesurados. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo que si te digo que la poesía la decimos con más vehemencia porque forma parte de nuestras características como cubanos. Somos más vehementes, más pasionales, más emocionales. Y entonces nos diferenciamos, por ejemplo, de otros locutores que tal vez en otros países de Hispanoamérica digan la poesía de una manera coloquial, más coloquial que nosotros. O sea, hay muchas maneras de hacer la locución diferentes que nos distinguen, nos representan y nos identifican y nos defienden también en esta profesión que es la locución. Eso es identidad. Identidad que hay que defender. Y después te voy a decir cómo hay que defender esa identidad desde nuestra profesión, que es tan importante, porque somos modelos y somos ejemplos para la sociedad. Hace poco, mientras preparábamos este panel, hablábamos de cómo los locutores sirven de patrón para la población en general. Cuando un locutor emplea un término, ya las personas dicen bueno, es que es así porque yo lo escuché en la radio, porque lo vi en la televisión y si está dicho por un locutor, bueno, entonces es para respetar y así es como debe decir. Debemos tener muchísimo cuidado en la manera en que nos proyectamos, tanto los locutores de radio como los locutores de televisión, que además la televisión tiene otras características, que tiene que ver con lo cubano. A mí me estoy moviendo las manos y digo, bueno, esto es una característica que nos identifica a los cubanos que somos de mover las manos a hablar no solamente, no utilizar solamente la voz, sino la gestualidad nuestra, la manera, la postura que utilizamos todo esto nos caracteriza, nos hace únicos realmente. Hablábamos de identidad también desde la locución, en particular con las emisoras de radio, incluso con los diferentes canales, como una emisora de radio cuando uno sintoniza, el 91.3 dice, bueno, esta es tal emisora, porque los locutores hablan de una manera es particular, algunos más rápido, otras veces más lento, quizás la misma cadencia que se le da, uno dice, bueno, esto es progreso, o es rebelde, o es radiocadena vana, no solamente por las voces de los locutores que son ya conocidas, sino por la manera de decir, y todos hablamos en norma oculta y cubana. Así es. Para qué decir de las provincias, ¿no?, de lo diferente que es de cómo se habla en el occidente a cómo se habla en el oriente, ¿no? Sí, claro, todo eso es realmente muy interesante, y tú apuntabas una cosa ahora que es importante, el locutor tiene, tiene, no digo debe, digo tiene que expresarse en norma oculta, porque es la norma que exigen los medios, y un locutor es un patrón tanto si está improvisando, algo que debe ser bien difícil cuando un locutor tiene que improvisar, yo recuerdo perfectamente bien a Germán Pinelli, por ejemplo, modelo de la locución en Cuba y ese don que tenía de improvisar para hacer grandes reportajes, recuerdo que él narró el entierro de Chivas, por ejemplo, que era una cosa en vivo ahí y lo hizo espléndidamente, ¿no? O sea, es que un locutor así improvisando, aún improvisando, tiene que mantener esa elegancia en el decir sin caer en petulancias, porque tampoco se trata de expresarnos en términos, digamos, catedráticos, ¿no? O superferolíticos, como se decía en el siglo XIX, ¿no? Con aquellos famosos negros catedrales, tráticos del teatro bufo, no se trata de eso. Un locutor tiene que saber, no voy a decir de todo, ¿no? Porque sería una exageración y más en un mundo tan lleno de información como el que vivimos, ¿no? Pero tiene que tener, ni siquiera voy a decir un mínimo de información, tiene que estar informado, sobre todo si está improvisando cualquier tema y tiene que estar enterado de cualquier, del modo en que lo entienda o bien leyendo el periódico, oyendo radio, leyendo, por supuesto, que también se adquiere cultura general, así, los adelantos de la ciencia, por lo menos los más significativos, pudiéramos decir. Tiene que ser una persona enterada de lo que pasa en el entorno nuestro y un poco más allá de ese entorno nuestro, ¿no? Saber de geografía, mínimamente, pero tiene que saber de geografía, no, y se cometen disparates, a veces, lo sabemos, se cometen disparates, quizás por eso mismo de la improvisación, que debe ser terrible improvisar delante de una cámara. Identidad y locución. Identidad, locución y norma, porque cuando se habla de identidad, lógicamente, y la profesora ha insistido en esa palabra, norma, ¿qué es la norma? Es la selección que hace una comunidad lingüística de determinados aspectos de la lengua. Toda comunidad tiene derecho a seleccionar desde el punto de vista fonético, fonológico, lexical, semántico, morfológico, sintáctico, cómo va a expresarse y esa es la norma norma. Existe, por ejemplo, en nuestro país una norma occidental, una norma central, una norma oriental y el locutor tiene que dominarla. Para dominarla, yo también insisto siempre en que tiene que involucrarse mucho más con la comunidad. Y cuidado, porque el uso de la norma no significa caer en correcciones, no puede ser. No puede ser, por ejemplo, que se caiga en pseudodislalia. Dilsia sabe muy bien que las dislalias, siempre insistimos con lo que usted no puede tener dislalias. Son dificultades para pronunciar que puede ser por distintas causas audiógenas, puede ser que la persona tenga dislosia, disartria, o sea, problemas naturales que no le permitan pronunciar adecuadamente el avio leporino. Hay toda una serie de dislalias funcional. La persona no puede hacer los contactos articulatorios correctamente, pero están las pseudodislalias. La persona no tiene dificultades orgánicas ni funcionales, pero pronuncia mal por el grupo al que pertenece, por contactos culturales, sociales, por pereza articulatoria. Cada territorio tiene sus pseudodislalias propias. Por ejemplo, las pseudodislalias de México no son las pseudodislalias de Cuba. Las pseudodislalias del Oriente Cubano no son las pseudodislalias del Occidente ni las del Centro de Cuba. Y entonces es importante que yo respete la norma de mi territorio. La locución juega y desempeña un rol fundamental en la defensa de la identidad a la hora de establecer un mecanismo de comunicación con las audiencias. Muchos de generaciones, no importa que sean las generaciones que vienen detrás, sino de cualquier edad, te toman como un líder a la hora de que determinado discurso, desde el punto de vista ideológico y también de la forma, del empaque, de la manera en que te comunicas, se deba hacer de una u otra manera. Creo que hay que respetar fundamentalmente en estos temas la diferenciación de los espacios en los que se comunica. Cuando usted está hablando por un medio de comunicación masivo, independientemente de que trate de acercar el lenguaje al público que lo recibe, no puedes hablar de la misma manera en que hablarías en un entorno familiar, en un entorno social, en un entorno de congéneres, tienes que buscar la manera de equilibrar sin ir a los excesos de un lenguaje extremadamente rebuscado, pero también velar que no te vayas excesivamente hacia lo muy popular, hacia los chavacanos, que ronda incluso a la marginalidad. Hablábamos hace un rato también de incluso cuando uno lee noticias, puede analizar una noticia, pero la noticia también hay que saber decirla, y tiene igual una entonación para que llegue, para que llegue al televidente, para que llegue a radioescucha, que es una manera particular de decir la noticia, que igual no se dice en una emisora que en otra, no la dice igual un locutor que otro, no la dice igual un locutor de Chile que un locutor cubano, pero sí tiene una manera que se sepa que eso es una noticia y no es un comentario de otro tipo, que no estamos haciendo una entrevista cualquiera, que no estamos, no sé, narrando algo, es una noticia tiene una manera de decir en particular. Nosotros tenemos también, Dilsia y profesora Sira, el observatorio sociolingüístico en la cátedra de locución, que como bien la palabra indica, observa cómo se está comportando el uso de la técnica de locución y cómo se está comportando el uso de la lengua y hacemos reitero la palabra observaciones, aclaraciones y es una manera también de defender nuestra identidad a través de ese observatorio sociolingüístico estamos defendiendo también nuestra identidad. Es sumamente importante porque solamente cuando uno se siente orgulloso de esa identidad, de esa historia que tenemos, de cómo somos nosotros, no tenemos que, está bien, el influencer, de todo eso, puede venir a enriquecer, vamos a decir de alguna manera, llega a nosotros y lo utilizamos, pero cuando uno se siente orgulloso de que somos cubanos, de que tenemos una manera, una escuela de locución importantísima en Hispanoamérica, una escuela de locución que tanto es que todavía pienso que se debe estudiar más, a veces yo digo que tantas grabaciones se pierden, que perdemos esas voces, esas entonaciones, esos comentarios están bien dichos, esas entrevistas están buenas, las perdemos porque la radio en este caso está en efímera y si nos sentimos orgullosos entonces no tenemos que estar buscando ningún patrón foráneo ni ninguna entonación de otra televisora o de otra emisora o de lo que escuchamos y somos más modernos, si tenemos nosotros mismos una escuela de locución tan buena, tenemos una identidad cubana que en el mundo entero es imitada también como vamos a ser nosotros alguien que vamos a olvidarla o vamos a echarla menos yo creo que no debe ser bueno a mí no me cabe duda que los medios en Cuba los medios de difusión en Cuba en la televisión en la radio fundamentalmente son defensores de la identidad cubana de eso no a mí no me cabe la menor duda y que en un porciento alto se logra realmente se logra que esa identidad quede bien bien pertrechada pudiéramos decir de todo lo que se quiere informar de todo lo que se quiere decir eso no quiere decir que un locutor no pueda mejorar sus modos de decir sus modos de expresarse el cuidado con la forma de manejar el léxico de manejar la articulación de todo esto que hemos hablado aquí yo estoy segura que nuestros locutores lo hacen unos lo logran más otros lo logran menos hay modelos a seguir en ese sentido que que se sientan escuelas que sientan pautas y yo creo que hoy tenemos incluso con gente joven personas que que sí que saben que saben lo que se tienen lo que trae lo que tienen entre manos y lo hacen con calidad y lo hacen con gusto ahora todo eso significa que nuestros locutores lo que yo decía hace un momento tienen que estar animados de una voluntad de superación superación que brinda el propio ICRT conozco de esas escuelas que escuelas que existen de la superación que hay para esos locutores y sólo de esa manera verdad vamos nosotros a conseguir que la locución en Cuba pudiéramos decir se vista de largo siempre y no tenga uno que señalar siempre pues una emisora un programa etcétera sino que sean verdad dignos seguidores de la corrección del idioma español que por demás es un idioma riquísimo y que admite mucha está permeado y admite muchas formas en el decir siempre correctas me parece que es un modo de defender esa identidad del cubano nuestra técnica de locución tiene un respaldo profesora Cira lingüístico y se lo voy a demostrar por ejemplo aquí tenemos estudiantes nuestros que saben que insistimos siempre en el uso adecuado de los sirremas pero si el locutor no sabe sintaxis no sabe lo que es un sirrema un sirrema es la unidad de elementos gramaticales una unidad gramatical que en la expresión oral no se debe separar se deben decir juntos entonces sustantivo adjetivo artículo sustantivo verbo adverbio complemento directo forma verbal si pone un ejemplo por ejemplo verbo auxiliar más participio ha tomado son unidades que no se deben separar en el discurso eso el locutor tiene que dominarlo tiene que dominar también las instancias para poder darle valor en una oración a lo que valor tiene por ejemplo a una oración principal diferenciarla en la entonación con respecto a una oración subordinada o a una frase explicativa del resto de la oración tiene que dominar también la lingüística para poder hacer uso adecuado del modo de articulación de la zona de articulación saber cuando una consonante pilavial labio dental lingua dental lingua interdental lingua alveolar por cierto ese dominio lleva también a que el locutor diga yo tengo que pronunciar la zeta como lingua alveolar porque forma parte de nuestra identidad desde el punto de vista fonético y no la puedo pronunciar lingua interdental como lo hacen los españoles y tengo que pronunciar la jota brutal no la jota velar porque no forma parte de nuestra norma fonética como hispanoamericanos o sea en ese dominio de la lingüística está presente la defensa también a nuestra identidad y nosotros insistimos insistimos mucho en eso porque cuando estamos improvisando estamos redactando ah no estamos redactando de manera escrita pero si estamos redactando oralmente tiene que tener ese dominio lingüístico por eso es que en el centro de estudios del ICRT desde el año 76 1976 está incluida la lingüística aplicada a la locución como una de las asignaturas básicas para los locutores porque el locutor tiene que tener ese dominio lingüístico tiene que dominar lo que es la lengua el sistema de signos sonoros y articulados que caracterizan a una comunidad lingüística como usted bien sabe que dijo el padre de la lingüística Ferdinand de Saussure tiene que dominar el habla como esa realización individual de la lengua el lenguaje como esa envoltura material del pensamiento y la norma porque la profesora al inicio hacía referencia de manera particular a la norma y quisieran que quisiera yo quisiera después referirme a la norma específicamente lo que pensamos con respecto a la locución por donde van por donde vamos en ese camino con respecto a la norma a esa norma culta como la trabajamos como la pensamos como la posamos en nuestras clases de locución es sumamente interesante todo lo que dice la profesora Idania dando un poco de la teoría y yo pienso que para las personas que quizás se acerquen a este panel no solamente porque sean locutores o sean especialistas de los medios sino porque alguien que quizás le guste la locución o tenga curiosidad por este por este mundo diría pero bueno quizás sea mucho o me parece que es como muy complicado y yo creo que una vez que uno lo estudia como maravillosamente se hace en el centro de estudio tengo que decirlo porque soy graduada de ahí también uno se da cuenta que es como se debe hablar normalmente no siempre las personas que están frente a un micrófono o frente a una cámara son locutores muchas veces son comunicadores son periodistas son especialistas en diferentes materias pero también lógicamente están obligados a seguir esta norma culta y a tener preparación para subir esta tarea aun cuando reitero no es la locución su profesión o su carrera bueno nosotros en el centro de estudio del ICRT estamos constantemente revisando tanto los cursos de formación como los cursos de superación porque es un centro que forma y supera o sea hay cursos de posgrado también hay cursos para colaboradores que son los meteorólogos los especialistas en determinados temas que no son locutores propiamente dicho pero que si utilizan la lengua para expresarse en sus espacios y lógicamente tienen que dominar la técnica de locución y el propósito de esos cursos es brindarles las herramientas para que puedan ejercer adecuadamente esa labor tan importante de comunicación que es el uso de la expresión oral o sea pensamos que podemos seguir defendiendo la identidad desde el acercamiento a la técnica de locución de todos aquellos que han uso de la expresión oral en la radio y la televisión insistir en que no solamente vale con la preocupación personal que es importante también la preocupación institucional y que cada una de las emisoras de radio la televisión se preocupen porque ese profesional que se va a expresar oralmente domine la técnica de locución y que se llegue al centro de estudio ahora por supuesto con este problema de la COVID-19 tenemos ciertas dificultades aunque hemos tratado de seguir esa enseñanza a distancia pero bueno tenemos dificultades que con respecto a la enseñanza a distancia también porque la técnica de locución no es tan fácil no es tan fácil que se transmita a distancia es muy presencial el trabajo pero hay que seguir trabajando y como vamos a salir de la COVID-19 y vamos a vencer al coronavirus seguro que tendremos nuevamente nuestras clases presenciales que son tan importantes donde uno aprende muchísimo esos especialistas en cualquier rama en meteorología en cualquier ciencia que se ponen frente a una cámara o ante un micrófono aprenden muchísimo y luego salen enriquecidos y pueden comunicar mucho mejor dadas las herramientas porque llegan a dominar la técnica pero también llegan a dominar la teoría o sea la práctica la teoría puesta en práctica eso es lo fundamental porque no vale y tú lo sabes bien que eres locutora con que tú realices la juntura pero que tú no sepas lo que es eso también tienes que dominar la teoría para tú decir hice esto por esto y esto y esto esa fundamentación es importante no puede ser solamente intuitivamente no, no bueno nada hablar con corrección es tan bonito ¿verdad? hacernos entender y que no digan ay esa persona que feo habla que mal se expresa que mal articula que mal uso hace de la preposición de la en fin de todos los problemas los poquitos que hay en el idioma que el sujeto concuerde con el verbo y concuerde con el predicado todas esas concordancias de género número que son tan importantes y donde hay serios problemas sobre todo cuando el locutor está improvisando cuidar todo eso estudiar saber lo que pasa en Cuba lo que pasa en el mundo tener un mínimo aunque sea de todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno para decirlo del mejor modo posible yo me inspiré y miren lo que escribí escuchemos hay una voz que desde las raíces narra informa comenta vibra se vuelve concierto es más es himno es pasión que en palabras palpita y ondea como bandera es la voz mía es la voz tuya es la voz de todos es la voz de la identidad que nos defiende y nos enorgullece muchas gracias hasta aquí este panel defensa de la identidad del lenguaje que forma parte del evento teórico del caracol 2021 ha sido un placer